First Dates, no acepta el rechazo y advierte su cita que si se propone algo, lo consigue. A la hora de buscar pareja a veces es complicado encontrar exactamente lo que uno quiere en otra persona. Pero seguro que hasta el más dubitativo sabe perfectamente que no quiere. Antes de entrar por la puerta de First Dates, Encarny tenía clarísimo que su tipo ideal de hombre era un Clint Eastwood con 50 años. Pero al ver a su cita, Paco, más bien ha visto a Eliseo de que se mueran los feos. El caso es que Paco, carnicero cántabro de 60 años, estaba empeñado en conseguir una relación para acabar con sus más de 10 años de soltero. Porque lo está pasando tean mal que ya se está planteando hasta su condición sexual gracias a lo bien que se lo pasa con sus amigos homosexuales. Al ver a Encarny, sintió que era la mujer que estaba buscando, y no estaba dispuesto a aceptar un uno por respuesta. Una cita que comenzaba con los saludos habituales, pero que ya se pudo intuir que a Encarny lo que era gustarle Paco, más bien nada de nada. Sin embargo, él sí se sintió atraído desde el primer momento. Sintiendo que estaba de muy buen ver, también le gustó que regentara su propio kiosco de la once y aceptó que fuese prácticamente vegetariana. Al ser de puntos diferentes en la geografía española, era Encarny quien hacía la pregunta inevitable y tanteaba a Paco sobre las posibilidades de mantener una relación a distancia. Él rápidamente asentía, confesando a Encarny que está a punto de jubilarse y por qué le gusta que le pongan las cosas difíciles. Los solteros también hablaron de sus familias, y Paco se deshizo en halagos con su perrito. Al ir a enseñarle una fotografía del can, mostró por error una imagen en la que aparecía con una mascarilla facial, provocando que Encarny estallase a carcajadas. Una mascarilla que le había puesto su hija para que diese su mejor versión en la cita. Pero que a Encarny no le convenció en absoluto, dudando incluso de que hubiese hecho algún favor a Paco, estás más guapo que sin ella. Le soltaba, incluso bromeando con que el de la fotografía era en realidad su mascota. Una cena un poco desastre que dejaba claros por dónde iban los sentimientos de uno y otro. Pero al llegar al postre, Encarny tenía clarísimo que no se imaginaba de pareja de Paco de ninguna de las maneras. Quizá por eso, al llegar a la decisión final, no tuvo dudas y le decía muy clara que no quería volver a quedar con él. Una decisión que a Paco le importó más bien nada, porque no aceptó sus calabazas. Es más, tal y como le dijo a Encarny, estaba convencido de que iba a ir a verla a León tras el programa. No solo eso, sino que estaba empeñado en conocer a sus hijos y a su perrita, y que se iban a ir a comer juntos porque, si él se propone algo, lo consigue. Por suerte para el soltero, Encarny se lo tomó a risa, y bromeó con que no le gustaba poner las cosas fáciles.